Vamos a arrancarles, ¿parece bien? Bien, pues vamos a dar inicio, siendo la 13 horas con 18 minutos del día 23 de marzo de 2021. Vamos a dar inicio a la sesión número 7 de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento. Bienvenidos todos. Voy a darle el uso de la voz al regidor Héctor Medina, quien funge como secretario relator de esta comisión. Adelante y buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Voy a hacer lo que es el orden del día. Ciudadano regidor Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Ciudadano Héctor Medina Robles. Presente. Ciudadano Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Ciudadano Víctor Samuel de la Torre Hernández. Sí está conectado, ¿eh? Sí está conectado, nomás la presidenta le... A ver si no tiene problemas de conexión, pero sí está presente. Ciudadana Marta Gómez Villegas. Presente. Ciudadana Irma Martín. Presente. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Sí, la ciudadana Carmelita está intentando conectarse. Ok. Más comentarle al señor presidente de la comisión que sí existe coro para llevar a cabo lo que es el siguiente orden del día. Excelente, muchas gracias. Regidor, pasamos al punto número dos. Adelante. Sí. El punto número dos es propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres. Solicitud de la licenciada Miriam González González, presidente municipal interino, para ser posible comprar una pipa para almacenar 10.000 litros de agua. Esto con el fin de abastecer las necesidades en la delegación de capilla de Guadalupe. Como punto número cuatro. Solicitud de la licenciada Karina de Andabaez, directora de desarrollo humano y social para abastecer de agua a la escuela primaria Benito Juárez, dentro de la comunidad de Agua Negra. Como punto número cinco, el ingeniero Arteño Aceres Casillas, director general de Azteca, solicita que se integren y tomen protesta al consejo directivo de agua y saneamiento del municipio de Tepatitlán, con derecho a voz y voto a las siguientes ciudadanas. Ciudadana Miriam Guadalupe González González, presidente municipal interino. Ciudadana Mónicas Quiménez Gómez, como síndico municipal. Ciudadana Marta Gómez Villegas, regidora integrante de la Comisión del Agua Potable y Sineamiento. Ciudadana Irma Martín, regidora integrante de la Comisión del Agua Potable y Sineamiento. Como punto número cuatro, puntos varios. Y como punto número cinco, la clausura. Es tanto. Es cuanto. Muchas gracias, regidor. Quienes sean favorables, aprobar el orden del día en manifestarlo levantando su mano. Muy bien, por unanimidad. Muchísimas gracias. Entonces, retomamos el punto número tres. Ok. Solicitud de la licenciada Miriam Guadalupe González González, presidente municipal interino, para de ser posible comprar una pipa para almacenar 10 mil litros de agua. Esto con el fin de abastecer las necesidades en la relegación de capilla de Guadalupe. Muy bien, muchas gracias, regidor. Bien, yo les voy a explicar este punto. Y creo que también les enviaron un punto barrio, que ya llegará su momento, ¿no? Pero voy a hablar desde este punto, de la diferencia de ambas solicitudes, ya que el punto barrio nos llegó hace un momento, bueno, hace aproximadamente dos horas, y me di la tarea de revisar, investigar cómo estaba el asunto de ambas solicitudes, que parece una solicitud similar. Bien, esta solicitud, desde que se encontraba con nosotros la licenciada Marielena de Anda, quien era presidente electa, en el momento de tocar este punto, coincidimos en que, por los problemas que ha tenido de agua, de abastecimiento de agua potable, la delegación de capilla de Guadalupe, y a pesar de que cuenta con sus pozos, que llevamos a sacar una hoja de un pozo que se había colapsado y que ahora ya está funcionando nuevamente, gracias a las gestiones y al apoyo, pues, del Ayuntamiento y de Estepa, sin embargo, platicábamos desde entonces que la pipa abastecedora de agua potable no sirve. Es una pipa que prácticamente pasa el 90% del tiempo en el taller y que es una pipa que ya no tiene, pues, honestamente remedio. Es más lo que le metemos que lo que nos da el servicio. Entonces, platicábamos en su momento que se adquirió una pipa nueva para el servicio de Aztepa, de abastecimiento de agua potable, a la delegación. Y la presidenta en ese momento, Marilena de Armas, dio la indicación al ingeniero Artenio y, pues, obviamente lo comentábamos que primero lo teníamos que ver en la comisión de agua potable y, si nosotros estamos a favor, turnarlo al consejo, al consejo de agua potable, donde finalmente es donde se determina y donde se puede llevar a cabo una licitación para la compra y todo eso. Entonces, yo después les platico, así es el rollo. Bueno, tenemos pipas prestadas de la cabecera municipal para poder estar abasteciendo a los domicilios de uso habitacional de agua potable que requieren, pues, el servicio, ¿no? Y es muy costoso ya que va y viene la pipa, Aztepa, y luego de repente ya se necesita y va la pipa de regreso y, bueno, es un rollo, ¿no? Y no alcanzamos a abastecer el servicio. Entonces, pues, definitivamente se requiere de una pipa nueva. Sabemos y lo revisamos, obviamente, Aztepa cuenta con finanzas holgadas para poder llevar a cabo este ejercicio. Y, pues, es solamente que nosotros chequemos si es viable o no y se lo turnamos al consejo en la próxima semana que se tenga. Sí, prácticamente es eso. Pudiera yo platicarles un montón de sucesos a raíz de este problema, pero, pues, yo creo que no nada más yo conozco el tema, también ustedes escuchan a diario las necesidades que hay de este abastecimiento. Y más en un lugar como en Capilla, donde, pues, el abastecimiento no es muy bueno, a pesar de que tenemos los postes funcionando, y la topografía del lugar muchas veces no tiene, porque como es en su mayoría plano, la presión del agua no llega a algunos puntos y, pues, hay que darles el servicio de la agua. Pues, ese es el punto prácticamente. No sé si alguien tenga algo que agregar. Adelante, regidor Héctor Medina. No, es una observación, una pregunta. En caso de que se adquiriera esta pipa, sería a través del Consejo de Estepa, ¿verdad? Así es. Nosotros como comisario lo aprobamos aquí, sin embargo, sería turnarlo al Consejo para que se adquieran a través del Comité de Requisiciones de Estepa. Pero la Comisión, el Consejo, perdón, nosotros aquí como comisión aprobamos, todos pertenecemos al Consejo, nada más que ustedes saben que el Consejo, pues, está armado por los danos externos al Ayuntamiento, y por el, por más gente, ¿no?, representante de diferentes sectores sociales. Y, este, y si el Consejo determina que es favorable, entonces se iría a Requisiciones para que se haga una certificación. Sí, pero el primer paso de nosotros es, si lo aprobamos, mandarlo al Consejo. Adelante, Regidora Marta. En este caso, al aprobarlo, ¿los recursos son por el Ayuntamiento o por el OPD, o sea, por la Estepa? Es por la Estepa, por el OPD. Por eso lo turnaríamos allá. Si fuera por nosotros, aquí lo determinamos y queda aquí, ¿no? Pero, como es con fondos y recursos del organismo descentralizado, la Estepa, entonces hay que turnarlo ahí. Muy bien, gracias. Y, sin embargo, pues, siendo nosotros los representantes de las necesidades de los ciudadanos, pues, lo vamos primero aquí y luego lo turnamos. ¿Sí? ¿Alguna otra observación o pregunta? Bueno. ¿Están de acuerdo en aprobar el punto expuesto? A favor de manifestarlo, levantando su máscara. A favor, Gus, si no se ve. Excelente. Muchas gracias. Sí, 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 te vemos, Arturo. Muy bien, Víctor, también. Gracias. Entonces, a favor. Pasamos al punto número cuatro. Punto número cuatro. Solicitud de la licenciada Karina Danda Baez, directora de Desarrollo Humano y Social para Abastecer de Agua a la Escuela Primaria Benito Juárez dentro de la Comunidad de Agua Negra. Muchas gracias. Entonces, pues, tenemos esta petición de la licenciada Karina de Andas. Ella, pues, en su labor, ¿no?, de Desarrollo Humano, nos está solicitando esto que igual, si nosotros lo tomamos como comisión, tendríamos que turnarlo. Bueno, aquí yo puedo ofrecerles dos propuestas. Una, de igual manera, turnarlo al Consejo de Azteca, o aquí está Luis Arturo, como presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Quizás a través del Banco de la Cintura, pudiera generarse un proyecto donde podamos llevarles la línea de agua. Bueno, pero no sé si Luis Arturo pudiera sugerirnos. Yo le platicaba eso a la licenciada Karina, que igual pudiera ser a través del ramo 33, y ella me decía que ya lo habían solicitado, pero que no habían tenido respuesta. Entonces, yo creo que si nosotros como comisión lo aprobamos, que el ramo lo lleve a cabo, pues también ahí hay un poco de... o más, no un poco, hay mucho apoyo porque entonces los regidores estamos enterados del asunto. Esta escuela, pues obviamente, es en la comunidad de Agua Negra, es una comunidad con necesidades, y no cuenta con el servicio de agua potable, obviamente, si no, no lo estaban solicitando. Son alumnos de primaria, y desconozco yo a qué distancia tuviéramos que llevar la línea. O sea, esos datos técnicos, no contamos con ellos. Por eso yo considero, o que igual lo turnemos al consejo, y que el consejo junto con el ramo 33, que muchas obras se han fusionado, y se llevan a cabo la PAC, que pudieran llevar a cabo la obra tanto a Tepa como el ramo 33. No sé qué opinión. Adelante, Marta. Considero que, o sea, lo que nos estás señalando, pues como opción, es muy buena, y más que nada, pues darle agilidad a esa petición, porque pues sabemos que lo que es el agua es muy necesaria, entonces si se turna, y los dos, lo que es a Tepa, y ramo 33, ¿verdad? Sí. Trabajan en conjunto, creo yo que sería más rápida la respuesta. Entonces, les parece, les parece, muchas gracias, regidora, les parece si en el acuerdo que tomamos, que vaya dirigido a los dos, a Tepa, que se coordine con el ramo 33, y a ramo 33, que se coordine con la Tepa. Sí. Y que esté a favor de esta petición, y el acuerdo de esta manera, levantándose. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Luis Arturo. Menciono a Luis Arturo, porque él, como apaga su cámara, muy bien. Y este, nos vamos al siguiente punto. El punto número 5, el ingeniero Artemio Cérez Casillas, director general de Aztepa, solicita, se integren y tomen protesta al Consejo Directivo de Agua y Saneamiento del municipio de Paticlán, con derecho a voz y voto a las siguientes ciudadanas. Ciudadana, Marían Guadalupe González González, presidente municipal interino. Ciudadana, Mónica Jiménez Gómez, síndico municipal. Ciudadana, Marta Gómez Villegas, regidora, integrante de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento. Y la ciudadana, Irma Martín, regidora, integrante de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento. Muchas gracias, regidora. Bueno, pues, no hay mucha explicación al respecto. Simplemente quienes conformamos el Consejo Directivo de Agua y Saneamiento del municipio de Tepa, para poder participar y tener voz y voto dentro del Consejo, pues, tomamos protesta. Pues ahí se les explica, la propuesta de decir la verdad, de participar de manera honesta y clara dentro de este Consejo. Entonces, todos los integrantes de la Comisión de Agua Potable participamos allá. Si ustedes checan, llevamos pocas sesiones de esta Comisión. ¿Por qué? Porque la mayoría de los asuntos se ven dentro del Consejo, no nosotros como Consejo. Entonces, la participación es más activa allá dentro del Consejo. Entonces, en el caso de Marta, que supliría, que está cubriendo el espacio del regidor Recoberto, quien tiene licencia, y en el caso de Irma, que le está supliendo al regidor Antonio, quien también tiene licencia, y en el caso de Miriam, pues, ella fungiría como presidenta del Consejo Directivo, ya que la licenciada María Elena era la que presidía, pero al cubrir el interinato, automáticamente cubre también el presidio, el Consejo. Y pues Mónica, quien suple al síndico municipal. Entonces, todos ellos son integrantes y sería edición de avivamiento, tomar protesta para que la participación de ustedes sea efectiva dentro del Consejo. Eso es lo que solicito. No sé si hay alguna pregunta. Si no, pues, nos vamos a la votación. ¿Quién esté a favor de aprobar el punto expuesto? A favor, Gus. Muchas gracias. Excelente. Y pasamos al siguiente punto, que serían puntos varios. El punto número cuatro, puntos varios. Creo que tienen en su correo, muchas gracias, regidor, un punto varios. Si alguien más tiene algún otro punto, excelente. Pero yo tengo un punto varios de esta comisión que les decía, nos llegó otra mañana esta solicitud. Y es una petición del coordinador de delegaciones, Jorge Horacio Calmar Saudín, y de la secretaria general, la licenciada Lucía Lorena López Villalobos. Nosotros sabemos que este tipo de peticiones, cuando vienen de una delegación, pasan por el coordinador y la secretaria general, y ya no lo presentan. Les decía, cuando tomamos el punto número tres, la solicitud de una pipa, la compra de una pipa de abastecimiento, que voy a aclarar la diferencia porque esta es otra solicitud de otra pipa. Sin embargo, miren, esta solicitud viene así. Solicitamos apoyo para gestionar ante Estepa la donación la donación de la pipa de marca internacional modelo 91 color blanco con número económico 39, la cual la tiene en calidad de préstamo en la delegación de Capilla de Guadalupe, debido a que con lo que cuenta actualmente no está en buenas condiciones mecánicas ni físicas. Bien, esta pipa que ya está en uso, que está registrada como propiedad de Estepa, el delegado se la solicitó, el delegado de Capilla de Guadalupe, la está solicitando para que ya la dejen ahí a servicio de la delegación. Pero, ¿por qué pedimos hace rato en la compra una pipa y luego ahora la donación no? Bien, las funciones son totalmente diferentes. La pipa que pedimos en el punto número 3 es para el abastecimiento de agua potable de uso habitacional. Y esta la están utilizando en aguas de tratamiento. es la que utilizan para el riego o para ahorita que ha habido incendios, es la que utilizan. Si recuerdan, cuando se quemaron las tortadas de Guadalupe, sacamos pipas de donde hubo y los particulares tuvieron que participar porque la delegación no cuenta con servicios de pipa. Entonces, esta pipa que ya tiene muchos años usamos es modelo 91, está en calidad de préstamo. Sin embargo, en pláticas con el ingeniero arteño se dio la posibilidad de que se pudiera quedar para el servicio de la delegación. Entonces, no sé si me doy a entender la diferencia. La otra pipa es para el uso del agua potable de aftepa, capilla, para el abastecimiento de agua potable. Y esta es la que utilizan en la planta tratadora. Entonces, no podemos usar la misma pipa de aguas tratadas, aguas residuales tratadas con el agua buena que repartimos en los domicilios. Entonces, pipa de uso de agua de calidad totalmente diferente. Entonces, igual, esto tendría que pasar también al consejo si nosotros lo aprobamos aquí para que se quede el uso de la delegación. y creo que a su vez ya nos solicitarían dentro de aftepa la compra de otra pipa para suplir esta, que quedaría al servicio de la cabecera municipal. ¿Sí me doy a entender? Sí, esa es prácticamente la propuesta. Y así ya quedaría si se logran las dos solicitudes, una pipa para el abastecimiento de agua y otra para el uso de las aguas de las plantas tratadas. No sé si hay algún comentario o alguna... ¿No? Muy bien, entonces, pues si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor, desmanifestarlo y levantarnos uno. Muy bien, muchas gracias. No sé si hay algún otro punto vario. ¿No? Muy bien. entonces pasamos al siguiente punto, regidor Héctor Medina. Muchas gracias. El siguiente punto es la clausura. Muy bien, muchas gracias. Pues siendo las 13 horas con 39 minutos del 23 de marzo del 21. de la tarde. ¿No? No.